La ruta de Potreros La ruta de Potreros Esta vivienda inicialmente humilde, posteriormente vemos como adhieren características mucho más complejas, se elaboraban y se moldeaban con materiales de la región. Ahí encontramos el bareque, una mezcla de estiércol de caballo, de barro, de paja y se hacían las paredes de embutido con una estructura a través de guadua u otros materiales. Inicialmente el techo era de paja, pero posteriormente evolucionó hacia la teja. Y una característica muy clara, eran viviendas humildes, pero estaban adornadas, enriquecidas, engalanadas con una serie de flores, unas policromías que hacían de la vivienda un encanto. Era la característica de la época. Y a pesar de ser humildes, brilla por su colorido, pero también por su limpieza. Eran los trabajos de las abuelas y de las madres de entonces. Y en torno a esta pequeña casa con su solar, pues encontrábamos también las aves de corral que nunca faltaban en aquellas construcciones, aquellos prelios de montaña. Es el puente de Sultana, ubicado sobre el río Campo Alegre. Cuando busquemos los símbolos de Santa Rosa de Cabal más auténticos, no van a ser las zarabucarias. Yo diría que el elemento que distinguió a la cultura de la colonización, a esos primeros fundadores, fue un puente de esta característica. Sencillamente porque en 1852, cuando se encontraron los colonos que no tenían ingresos, que simplemente el Estado había aparecido para entregarles un lote de terreno en la parte urbana y otro en la montaña, pero no tenían recursos para pagarle al maestro ni construir la escuela, esos colonos, 77 aproximadamente, liderados por el cura de la época, el padre José Ramón Dolan de Cázares, construyeron sobre el río Tun un puente de madera fina labrada. Con estas mismas características, la diferencia solamente era que tenían el techo, era bardado en paja. Y a partir de 1852, cobraban un peaje a los viajeros que venían del Cauca y que iban hacia Antioquia, y con ese peaje le pagaron y empezaron ya el proceso de pagarle al maestro. Anteriormente se pagaba solamente la conmanda, con lo que ellos recogían entre los vecinos para cancelarle al preceptor. Ya tenían una renta propia, un ingreso con este puente que construyeron, perdón, con un puente similar a este que construyeron sobre el río Tun, y que constituyó básicamente el primer ingreso que sirvió para ser el primer presupuesto de esa aldea de Cabal, en esa lejana época de 1852. Entre el puente de Santana, en dirección a San Esteban y las fuentes, encontramos otra imagen de la Virgen del Camino. Sin embargo, vemos que esta imagen que protegía a los arrieros de los peligros de las breñas y los abismos de caminos accidentados y pedregosos, está acompañado de otros íconos de la religión. Igual, como la imagen anterior, tiene a su alrededor monedas. Y decíamos que esas monedas tienen una función para aquella persona que lleve velas, saque las monedas y encienda las velas, y reza una oración por aquella persona que ha dejado las monedas. Esas imágenes y esas monedas eran sagradas. Normalmente nadie podía darles un uso diferente al consumo de las velas como veneración a la imagen. Alguna vez en este mismo lugar encontré un señor ya de edad que me dijo, cuando yo era niño venía por las monedas y le decía, ¿y usted se iba a quedar con las monedas? Decía, no. Me iba el domingo y el sábado con mi padre a Santa Rosa, allí compraba el valor de esas monedas en velas, y posteriormente el lunes regresábamos y colocábamos las velas, y rendíamos una oración por las personas que habían dejado o que estaban integrados por esos rasgos de fe. Y le pregunté, ¿y usted nunca se quedó con esas monedas? Y me dijo con tono ofendido y rotundamente, no, porque uno se sala. Y cuando uno se sala, nunca le saldrá nada bien en la vida, ni el trabajo, ni el amor, ni ningún tipo de actividad. Eran las costumbres de antaño. Salarse era no orar correctamente. Estamos en el camino hacia las fuentes. En esta ruta encontramos un sitio emblemático en este trayecto. Se trata de el punto llamado Roca Negra. Esta montaña ha sido muy representativa en la ruta mencionada. Alcanzamos a ver cómo va emergiendo esta mole de grandes características. Gracias. Gracias.